¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a caer! ¡Vamos! 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 ¡2 en barrera! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Tipo uno, baja el 10! No has quedado con sus kit aquí ¡Hey, la bola! ¡Gracias! 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 Miguel, corresponde igual. ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo! ¿Entonces tú? ¿Me perdió a ti? ¡Gracias, 70, 70! ¡Gracias! ¡Errequen de länger! ¡Gracias! ¡Vamos, Lava, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lava, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lava, vamos! ¡Vamos, Lava, vamos! ¡Vamos, Lava, vamos! ¡Vamos, Lava, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lava, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lava, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lava, vamos! ¡Vamos, Lava, vamos! ¡Vamos, Lava, vamos! Le trae ganas a la portería este chamaco, le trae ganas ya, uno va a entrar ahorita. Y es que tan cariño que la hubiera hecho. Llévate cara. Llévate cara, así no te cargas. ¿De dónde salió? Te digo que no se me asiente. ¡Vamos, vamos! No tengo que ver si yo, ¿estás? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Enc bacala, ajálo! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 Estaba solo en el centro uno de ellos ¡Vámonos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! En un final ¡Donde vamos! ¡Bien! ¡Bien buscado! ¡Otra vez! ¡Loca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva Rulo! ¡ sait mucho! ¡Lleva Rulo! ¡Vale Rulo! ¡Hala! ¡Lleva Rulo! ¡No le pego llena! ¡Mesa en la barrera! ¡Mesa en la barrera! ¡Mesa en la barrera! Otro más Izquierda, izquierda Izquierda Ahí está bien, no se levanten ¡Va directo, va directo! ¡Va directo, va directo! ¡Va directo, va directo! ¡Va directo, va directo! ¡Va directo, va directo, va directo! ¡Va directo, va directo! ¡Va directo, va directo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya ya ya! ¡Está primero uno ya! ¡Ivan! ¡龙ibán! ¡xa de daddy! ¡Queemaaaaal! ¡Pero que arrivederci? ¡Estoy muriendo! ¡Carren! 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 ¡Arriba güey! ¡Venalo! 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 ¡Venlo! ¡Ya! 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 ¡No, pero! ¡No, pero! ¡Porque ahí! ¡Porque ahí! ¡Vente al centro! ¡Vente al centro! ¡Ale! 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 ¿Vas a hacer esta gélida? Sí. ¿Has visto el juego de el hotel? Sí. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, te dicen que antes era de piedra la de la bola! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos! Bien, chiquete, otra vez Bien, Miguel ¡Taliendo! ¡Clarla! ¡Taliendo! ¡Clarla, cabrón! ¡Muy bien, cabrón! ¡Clarla! ¡Pareo! ¡Muy bien, salido! ¡Muy bien, salida! ¡Pareo! ¡Pareo! ¡Mirad! Se le llegó, se le llegó, se le llegó, se le llegó. Pasa, pasa, pasa. No, mi hijito, estaba solo el otro ahí. ¿Podría acercarse más? No, tenía solo el izquierdo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¿Qué? No, no... ¿Qué? No, no... ¿Cuál con? He, je, je... Ahí, ahí... ¿Qué? ¡Listo el caso! ¡Pá arriba, pá arriba! ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Veste, cerrando, a ver! ¡Pútense, mapo, misco! ¡Mándome! ¡Páralos, pelo! ¡Sal, sal, sal, dame vuelta! ¡Está solo! ¡Ahora, te van ahora! ¡Uhhh! ¡Dale más bandas! ¡Dale más bandas! ¡Levan ahora! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡¡Eh, eh! ¡Sí, ay! ¡Esta es roada! ¡¡Vamos Lama, Vamos! ¡Api! ¡Abirle, Ax wifi! ¡Vamos, Lavo, vamos! ¡Vamos, Lavo, vamos! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo, vamos! ¡Vamos, Lavo, Lavo! ¡Vamos, Lavo, Lavo! ¡Vamos, Lavo, Lavo! ¡Vamos, Lavo, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo, 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 Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Vamos, Lavo! ¡Eh, eh! ¡Madrid! ¡Sinco! ¡Lonado! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Lonado! Dale, Dale No, tú Néstor, llévala, llévala ¡Val an! ¡Vamos! 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 ¡V hochralstena! ¡Vamos! ¡Vos! ¡Vamos! 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 ¡Vor required! ¡Vor Great! ¡Vor開 light! ¡ichte,ichte sen Tammy Taylor! ¡Vor機會 a la pata! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alba es con este! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fe me fue! ¡Se me fue! ¡Qué fe me fue! ¡Vamos! 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 marina maldito si, bien dado como marcas, todo grandote peludo Me dice que estaba en la ambulancia, ¿no? Espérate, hay un manchas ahí, ¿qué van a hacer? ¡No! 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 venga, 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 venga ¡Si, si, si, si! Abro congregación ¡Suscríbete al canal! 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 Si me vuelve en medio tiempo largo haciendo 4 portos Me vuelve en medio tiempo largo haciendo 4 portos ¿Cuánto portos? Cuatro Es en medio tiempo wey se hidrata ¿Esta haría la pasión? En medio tiempo ya pasó Ya Si son de porto puerto Si ¡también tenemos! Aquí está bien con el monta ¡Sangriendo! 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 ¡Astras de la misma posición! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ale! ¡Fuera! ¡Fuega, fuega! ¡Fuega! ¡Fuera! ¡Fuega, fuera! ¡Eso, portero! ¡Bien! 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 ¡Algir! ¡Aguanta completa! ¡Avanza aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Domi! 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 ¡Bien! 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 ¡Hab got detrás! ¡Qué! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Qué trae la bolas! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Bien Rulo, bien Rulo! ¡Bien Rulo! ¡Bien Rulo! ¡Bien Rulo! ¡Segurito mismo, segurito! No te pierdas güey ¡Déjate la cara! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Dios te pasó rozando Te vuelve Gil Gil aquí Buena bola Sí 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 Quimbeme Gil ¡Ven! ¡Ven! ¡Ajá! ¡Tranquilo mala! ¡Párenme que te llegues! ¡Caminando! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no manches! ¡Entro! ¡Entro! Pero creo que ya estaba fuera. ¿Por fuera? No fuera. Se sacan de aquí. Pero el que ya tiraron después, pues ya no. Ya me han pintado. ¡Vamos! ¡Muévete, Chucky! ¡Vamos! ¡Estoño, Etoño! ¡Domi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Domi! ¡Vamos! Cierra el culo 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 Mira, tal vez deja los galones que los ven Y no te mueran camino de tonta Y ahí marca el culo Venga por la bola No te vas a saludar ¡Cierra el culo! ¡Cierra el culo! ¡Cierra el culo! ¡B600! ¡Sabe! ¡Chempo! ¡Vete, vete! Igual los galonesos ¿Puedes decir también? Arranca. No te comandes sus tiempos. Esta galería es de volantes, es de volantes. ¡PRISMO! Una cosa. Un campeonato nacional. Un campeonato nacional. Un campeón. 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 ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos allá! Para, de chico... ¡Ela! Voy a cortar la mesa. Pansos, Pansos, Pansos. ¡Montadito! ¡Montadito! ¡Pansado! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.